¿Qué tal amigos de YouTube? Soy nuevamente TF Coyote F1 y estoy aquí para contar otra noticia, esta vez tiene relación con la Fórmula 1 y se trata del equipo Toro Rosso. Bueno, como ustedes sabrán, Carlos Sainz Jr., quien recordemos este año debuta en el equipo Toro Rosso, estrenará el nuevo auto de la escudería de Fansa, el STR10, lo estrenará el 1 de febrero en el circuito de Jerez. Bueno, como ustedes sabrán, ya está cada vez más cerca la pretemporada de la 2015 de la Fórmula 1. Como sabemos, se realizará, como en todos los años, en Jerez. Se dice que estará el volante del nuevo Toro Rosso en los días 1 y 3 de febrero y su compañero, que también será un debutante este año, el holandés Max Verstappen, lo hará el 2 y 4 de febrero, según lo que ha informado el mismísimo equipo Toro Rosso. Y como ustedes saben, el nombre del modelo será el STR10 y... Y se subirá por primera vez a un Fórmula 1 como piloto oficial los días ya mencionados. Y bueno, y según lo que dice la noticia, ya han pasado los crash test del nuevo auto. Y se dice que el 1 de febrero posiblemente se presente el nuevo modelo. Y bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Chao, cambio y fuerte.